La periodista, que celebrará su cumpleaños en unos días, llegará a los 82 años en un momento complicado para su salud. María Teresa Campos está a punto de cumplir los 82 años. La presentadora, que nació un 18 de junio, encara un año complicado. Y es que en sus últimas apariciones públicas nos dejó con un sabor amargo pronunciándose sobre cómo estaba, viviendo el haber dejado de trabajar. Además, atraviesa algunos problemas de salud de los que han ido dando pista a sus hijas. Fue Terelu la última en hablar sobre la salud de su madre. Aunque la hija mayor de Teresa siempre se ha mostrado muy cauta a la hora de abordar este tema, se sinceraba como nunca sobre lo que está padeciendo la presentadora. No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante. Además, detallaba que aún no le habían contado nada sobre el fin de Sálvame, que se despedirá este viernes 23 de junio. No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento, Sálvame, pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice, ay, mi hija, mira qué guapa. Ya no me riñe, y lo echo de menos, decía Terelu con tristeza.